¡Vamos, Chip y Chip! ¡Hora de ir al Colegio Bosque del Arco Iris! ¡Ya voy, mami! ¡Oh! 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 ¡No haces cosquillas cuando te mueves! ¿Todo bien allá adentro, Chip? ¡Sí! ¿Cómo me veo, mami? ¡Completamente Puggy, maravillosa mi pequeña Chip! Espero que hoy disfrutes la presentación. Sé que a todos les encantará tu casa para ratón. ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡Buen día, abuela elefante! ¡Holita, Chip! ¡Holitas, Nico! ¿Qué te pusiste, Chip? Yo sé, sé qué es. Es la casa para ratón que Chip y yo hicimos en mi primer día de clases en el colegio. Nico tiene razón. Es la casa perfecta para un ratón. ¿Pero por qué te pones una casa de ratón en la cabeza? La llevaré a la escuela para la presentación. Y esta es la forma más fácil de llevarla. Todos a bordo del tren de presentaciones de paseo bienvenidas. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Woo-hoo! ¡Hoy no se nos hará tarde! ¡Gracias al tobogán! ¡Incluso recordamos nuestra presentación! ¡Paseo de presentaciones! ¡Paseo de presentaciones! ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Jajaja! 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 ¡Bueno, clase! ¡Ha sido un día Topi ocupado! ¡Y aprendimos muchas cosas nuevas! ¿Verdad? ¡Sí, señor Topi! ¡Y dejamos lo mejor para el final! ¿Quién me dice que sigue alegres saltarines? ¡Las presentaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! Estoy muy ansioso por ver los objetos que presentarán y por escuchar por qué los trajeron para mostrar a la clase. ¡Qué bien! Esto le gusta al señor Topi. Mi abuela no me dejó traer mis gusanos. Chip, está sentada en mi bola de estambre. ¡Oh, lo siento! ¿Ah? ¿Todos guarden silencio? ¡Es hora de las presentaciones! ¡Wow! ¡Qué alegre saltarín pasará primero! ¡Es hora de girar la ruleta y averiguarlo! ¡Y es risitas! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Por favor, haz tu presentación! ¡Ah, ja, ja! Tranquila, potero. Las piernas de risitas son muy largas. Yo lo arreglaré. Esta es mi medalla de gimnasia por dar vueltas hacia atrás. Y es especial porque me tomó muchos años aprender cómo hacerlas. ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Esa es mi casa para ratón, risitas! ¡Lo siento, Chip! ¡Felicidades por tu hermosa medalla! ¡Regresa con cuidado a tu asiento y veamos quién es el que sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papadre! ¡Yo! ¡Oh, potato! ¡Mi casa para ratón no se sostiene! Yo quería presentarles las donas que hice con mi mami. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero me las comí todas! ¡Ay, no! ¡Barry! ¡Lo siento! Pero estaban deliciosas. Bueno, de todas formas, gracias, Barry. Puedes volver a tu lugar ahora. ¡No! ¡No aplastes mi casa para ratón, Barry! Lo siento, Chip. ¡Potero! ¡Ah! ¡Ahí estás! Quédate segura y cómoda y escóndete por Teiro Secreta. ¡Chip, te toca! ¡Sí, Chip! ¡Acércate al escenario para tu presentación, Chip! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso se ve muy interesante, Chip! ¿Qué trajiste? Bueno, era mi casa para ratón, señor Topín. ¿Se rompió? ¡Sí, se rompió! No vale la pena hacer mi presentación, señor Topín. No puedo presentarla. Lo siento. ¡Oh! Es una lástima, Chip. ¿Quieres un momento para ver si puedes arreglarlo y nos lo muestras de nuevo? Lo intentaré. Espero. Mientras te esperamos, ¡veamos quién sigue! ¡Oh! ¡Es Nico! ¡Sí, es Nico! Esto no es bueno. No puedo arreglar esto. No tengo nada que presentar, Poteiro. Desearía tener algo más. Mi hermanito Boddy usó estas botitas cuando era bebé. ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa, Poteiro? ¿Qué pasa, Poteiro? ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Poteiro? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no. No puedo mostrarte, Poteiro. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? ¡Oh! ¡Pero podría mostrar a mi peluche, Poteiro! ¡Ajá! 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 ¡Te pugui amo, Poteiro! ¡Mi presentación es sobre mí! ¡Mi peluche, Poteiro! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Un peluche? ¡Yo tengo millones como ese! ¡Shh! ¡Hawi! ¡Él es Poteiro! ¡Es el peluche especial de Chip! Adelante, Chip. Te escuchamos. Mi Poteiro ha sido mi peluche amigo desde que era pequeña. Cuando mi Poteiro está conmigo me siento feliz y valiente. Puedo intentar cosas nuevas. Por eso me gusta traerla al jardín. Me hace sentir increíble todo el día. ¡Es pugtástica! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso fue! ¡Encantador! ¡Ajá! ¡Quiero una tierna Poteiro como esa! ¡Yo también! ¡Se ve delicioso! ¡Yo quiero un plátano de peluche! Chip, esa fue una presentación muy original y top y bonita. Muchas gracias por compartir a tu Poteiro con nosotros. ¡Sí! ¡Poteiro es increíble! ¡Gracias, Poteiro! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, parece que hoy se nos ha acabado el tiempo. ¡Ajá! Pero veremos las presentaciones de los demás la siguiente semana. ¡Bravo! ¡Oh, Chip! Tu Poteiro me recordó que por aquí tenemos a otro amigo de peluche especial. ¡Es la osita de la Clase Alegre Saltarina! ¡Yo la quiero! ¡Eh, Topi decidido que la persona que se llevará a casa a la osita esta semana será quien ha demostrado que puede cuidar las cosas y además ser muy responsable! ¡Oh, yo! ¡Yo! ¿Seré yo? ¡Yo! ¡Voy a ser yo! ¡Y es, Chip! ¡Chip, eres tú! ¡Ah! ¡Muy bien, Chip! Ahora, por favor, lleva un registro de todo lo que hagas con la osita este fin de semana, Chip. Y asegúrate de devolverle el próximo lunes tal y como se te entregó. ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami, papi! ¡Miren! ¡El señor Topin me dejó cuidar a la osita todo el fin de semana! ¡Oh, qué emocionante! ¡Hola, osita! Y hola a mi Chip y Chip y a mi Super Spot. Ahora, mami y yo tenemos grandes noticias. ¡Su mami está esperando un Puggy bebé! ¿Un bebé? ¡Sí! ¡Hoy supe que hay un Puggy Puggy bebé Puggy en mi pancita! Será un hermanito o hermanita para los dos, Spoddy Chip. ¡Un bebé! ¡Miren! Esta es una fotografía del nuevo bebé tomada por una cámara especial que puede ver dentro de la panza de mami. ¡Guau! Y sacamos más fotografías para que cada quien conserve una. ¡Gracias! ¡Oh! Llevaré esta fotografía a mi próxima presentación, Poteiro. ¡Oh, oh! ¡Gracias, mami! Ok, Puggy Pugs. ¡Hora de ir a casa! Pero, papi, ¿cuándo nacerá el nuevo bebé? ¿Cómo lo llamaremos, mami? ¿Puedo enseñarle a jugar fútbol? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Je-e-eu! ¡Ah! ¡Ja-já! ¿Qué pasa, Poteiro? ¡Oh! ¡Oh! ¿Es el nuevo tobogán de Stomp y Stomp? ¡Sí! ¡Spock! ¡Mami! ¡Papi! ¡Despierten! ¿Quién vendrá al nuevo tobogán de Stomp y Stomp conmigo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hola, señor y señora Zebra! ¡Buen día, Pugs! ¡Oh, Little Pandas! ¡Oh, Little Pugs! ¡Feliz día, Ricitas y Risas! ¡Feliz día, Pugs! ¡Vayamos al tobogán de Stomp y Stomp! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido! ¡Creen que sería mucho más rápido y fácil! ¿También estás emocionada, eh, Potato? ¿Dónde está el tobogán? ¡Yo quiero subirme ahora! ¿Dónde está su tobogán? ¡Cuánto tiempo va a tomar para que el tobogán esté listo! ¡Hola a todos! Lo siento. Pero primero debemos desempacar y armar el tobogán. Así que... ¡Regresen después! Regresemos después. Bueno, supongo que eso no es tan malo, Pugis. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un Super Puggy desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Waffles! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Esto tomará más tiempo, Pugs. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! Se fríen y crepitan los waffles en el fuego. ¡Al escuchar al ding! ¡Se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espira? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. Y los ricos waffles... ¡Se podrán comer! ¿De? ¡D! ¡D! ¡Dicioso! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! protect around Un buen desayuno wafle waflástico. Estuvo muy rico. Parece que valió la pena la espera. ¡Ahora hay que deslizarnos! Disculpen. Pensé que el tobogán estaría listo después de los waffles de calabaza. Yo también. Yo también. Yo también. Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. ¡Eso tomará años! Mírenos, Pugs graciosos. Somos los únicos en pijama. Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs. Cuando nos bañemos y vistamos, será tiempo para deslizarnos. ¡Es buena idea, Chilindad! ¡Era buena idea! ¡Hora de asearse! ¡Ja, ja, ja! ¡No tardaré! ¡Lava, lava, Puggy Puggy limpia! ¡Sacude, sacude, sécate y abraza! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ya quedé! ¡Poteiro! ¡Hiciste tu propio tobogán! ¡Eso se ve divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, Poteiro! ¡En sus marcas listos, deslízate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De nuevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Deslízate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora quiero deslizarme! ¡Vistámonos súper rápido! ¡Vamos al tobogán! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ay! Lo siento, Chip. El tobogán no está listo. Esto tomará... Años. Sí. ¡Esperaremos mucho! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Una canción! ¡Ajá! ¡Para pasar el tiempo! ¡Una canción para pasar el tiempo! ¡Esa es una gran idea para una pequeña poteira! ¡A tu capuchita! ¡Ah! ¡Ah! Disculpen. ¿Sí? ¡Hola, pequeña Pug! Estaba pensando... Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, ¡esa es una idea muy inteligente! ¡Oh, sí! ¡Bien pensado, poteiro! ¡Trabajemos juntos, amigos de los elefantes! ¡Sí! Hay que hacerlo súper rápido. Construiremos trabajando juntos porque así es mejor. Primero mezclamos y luego arreglamos. Todo lograremos juntos. Solo levanta ya y listo estará. Construir puede divertir. Hacemos un plan. Ayúdame. Y el trabajo listo estará. ¡Levanta ya! ¡Vamos para allá! ¡Bang! 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 ¡Fija! ¡Refuerza! ¡Atornilla! ¡Sí! ¡Quedó listo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Puggy sí! ¡Estoy listo para... ¡Uh! 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 ¡Escuchen todos! ¡El tobogán está probado, es seguro y está listo para usarse! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Parte todo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corran! ¡Corran! Tranquila, Poteiro. ¡Será divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérenme! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Oh! 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 ¡Buena más! ¡Tú ayudaste a los constructores! ¡Deberías ir primero, Chipolata! ¡Sí! ¡Poogie, gracias! Es oro. ¿Lista, Poteiro? ¡Oh! ¡Ooo! ¿Cómo se ve, Chip? ¡Es más alta de lo que pensé! ¡Oh! ¡Oh, Poteiro! ¿Te da miedo deslizarte? Tranquila, Poteiro. Es como deslizarte en la bañera. Pero es mejor porque estaremos juntas. Chip y Poteiro, deslizándose rápido. ¡A volar! A tu capuchita. Esperamos todo el día para esto. ¿Lista? ¡Ese es nuestro Chip! ¡Es nuestro Chip! ¡Hazlo, Chip! ¡Vamos! ¡Mi valiente Chip y Chip! ¡Escóndete! ¿Cómo estuvo? ¡Fue grandioso, mami! ¡Ibas muy rápido, Chip! ¡Lo sé! ¡Es un tobogán que jamás olvidaré! ¡Sonríe para la cámara! Tomo fotografías del tobogán para presentación de las escuelas de Stomp y Stamp. Mañana es la presentación. ¿Qué llevaré? ¿Chip? ¿Con quién hablas? Con mi peluche, papi. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue... ¡Pugtástico! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Puggy, deslicémonos! ¡Espérennos! ¡Sí! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Hora de ir al Colegio Bosque del Arcoiris! ¡Ya voy, mami! ¡Ya quiero hacer la presentación! ¡Poteiro! ¡Quédate quieta! ¡Me haces cosquillas cuando te mueves! ¿Todo bien allá adentro, Chip? ¡Sí! ¿Cómo me veo, mami? ¡Completamente Puggy maravillosa, mi pequeña Chip! Espero que hoy disfrutes la presentación. Sé que a todos les encantará tu casa para ratón. ¡Gracias, mami! ¡Buen día, abuela elefante! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! ¿Qué te pusiste, Chip? ¡Yo sé! ¡Sé que es! Es la casa para ratón que Chip y yo hicimos en mi primer día de clases en el colegio. Nico tiene razón. Es la casa perfecta para un ratón. ¿Pero por qué te pones una casa de ratón en la cabeza? La llevaré a la escuela para la presentación. Y esta es la forma más fácil de llevarla. ¡Todos a bordo del tren de presentaciones de paseo bienvenidas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy no se nos hará tarde! ¡Gracias al tobogán! ¡Incluso recordamos nuestra presentación! ¡Paseo de presentaciones! ¡Paseo de presentaciones! ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Gracias! ¡Bueno, clase! ¡Ha sido un día Topi ocupado y aprendimos muchas cosas nuevas! ¿Verdad? ¡Sí, señor Topi! Y dejamos lo mejor para el final. ¿Quién me dice que sigue alegres saltarines? ¡Las presentaciones! ¡Correcto! Estoy muy ansioso por ver los objetos que presentarán y por escuchar por qué los trajeron para mostrar a la clase. ¡Qué bien! Esto le gustará al señor Topi. Mi abuela no me dejó traer mis gusanos. Chip, está sentada en mi bola de estambre. ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Ah? ¿Todos guarden silencio? ¡Es hora de las presentaciones! ¡Qué alegre saltarín pasará primero! ¡Es hora de girar la ruleta y averiguarlo! ¡Y es risitas! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Por favor, haz tu presentación! ¡Oh! 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 Tranquila, Poteiro. Las piernas de risitas son muy largas. ¡Yo lo arreglaré! ¡Jeje! Esta es mi medalla de gimnasia por dar vueltas hacia atrás. Y es especial porque me tomó muchos años aprender cómo hacerlas. ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Esa es mi casa para ratón, risitas! ¡Sí! ¡Lo siento, Chip! ¡Felicidades por tu hermosa medalla! ¡Regresa con cuidado a tu asiento y veamos quién es el que sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Barry! ¡Yo! ¡Oh, Poteiro! ¡Mi casa para ratón no se sostiene! Yo quería presentarles las donas que hice con mi mami. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero me las comí todas! ¡Ay, no! ¡Barry! ¡Qué rico! Lo siento, pero estaban deliciosas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, de todas formas, gracias, Barry. Puedes volver a tu lugar ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No aplastes mi casa para ratón, Barry! ¡Lo siento, Chip! ¡Poteiro! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Quédate segura y cómoda ahí! ¡Escóndete, Poteiro, secreta! ¡Chip, te toca! ¡Sí, Chip! ¡Sí, Chip! ¡Acércate al escenario para tu presentación, Chip! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡Eso se ve muy interesante, Chip! ¡Ja! ¿Qué trajiste? Bueno, era mi casa para ratón, señor Topín. ¿Se rompió? ¡Sí! ¡Se rompió! ¡No vale la pena hacer mi presentación, señor Topín! ¡No puedo presentarla! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Es una lástima, Chip! ¿Quieres un momento para ver si puedes arreglarlo y nos lo muestras de nuevo? ¡Lo intentaré! ¡Espero! ¡Mientras te esperamos, veamos quién sigue! ¡Es Nico! ¡Sí, es Nico! ¡Oh! Esto no es bueno. ¡No puedo arreglar esto! Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo nada que presentar, Podtero ¡Desearía tener algo más! Mi hermanito Bodhi usó estas botitas cuando era bebé. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa, Poteiro? ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Poteiro? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no, no puedo mostrarte, Poteiro. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? ¡Oh! ¡Pero podría mostrar a mi peluche, Poteiro! Ajá. Ok. Si Puggy prometes que te quedarás en tu capuchita como un peluche, ¡lo haremos! ¡A tu capuchita! ¡Gracias por mostrarnos las botitas de Bodhi, Nico! Parece que tu hermano es Topi Encantador. ¡Sí! ¡Señor Topi! ¡Señor Topi! ¡Tengo otra cosa que puedo presentar! ¡Deme otra oportunidad, por favor! ¡Es algo mucho más especial! ¡Ah, bueno! ¡Eso suena interesante! ¡Haz tu presentación! ¡Sí! 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 ¡Te Puggy amo, Poteiro! ¡Mi presentación es sobre mí! ¡Mi peluche, Poteiro! ¿Qué? ¿Un peluche? ¡Yo tengo millones como ese! ¡Shh! ¡Hawi! ¡Él es Poteiro! ¡Es el peluche especial de Chip! ¡Adelante Chip! ¡Te escuchamos! ¡Mi Poteiro ha sido mi peluche amigo desde que era pequeña! ¡Cuando mi Poteiro está conmigo me siento feliz y valiente! ¡Puedo intentar cosas nuevas! ¡Por eso me gusta traerla al jardín! ¡Me hace sentir increíble todo el día! ¡Es Pugtástica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue! ¡Encantador! ¡Oh! ¡Quiero una tierna Poteiro como esa! ¡Yo también! ¡Se ve delicioso! ¡Yo quiero un plátano de peluche! Chip, esa fue una presentación muy original y top y bonita. Muchas gracias por compartir a tu Poteiro con nosotros. ¡Sí! ¡Poteiro es increíble! ¡Gracias, Poteiro! Bueno, parece que hoy se nos ha acabado el tiempo. ¡Oh! Pero veremos las presentaciones de los demás la siguiente semana. ¡Bravo! ¡Oh, Chip! ¡Tu Poteiro me recordó que por aquí tenemos a otro amigo de peluche especial! ¡Es la osita de la Clase Alegre Saltarina! ¡Yo la quiero! ¡Eh, Topi decidido que la persona que se llevará a casa la osita esta semana será quien ha demostrado que puede cuidar las cosas y además ser muy responsable! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¿Seré yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Y es, Chip! ¡Chip, eres tú! ¡Ah! ¡Muy bien, Chip! Ahora, por favor, lleva un registro de todo lo que hagas con la osita este fin de semana, Chip. Y asegúrate de devolverle el próximo lunes tal y como se te entregó. ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Mami, papi! ¡Miren! ¡El señor Topi me dejó cuidar a la osita todo el fin de semana! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Hola, osita! Y hola a mi Chip y Chip y a mi Super Spot. Ahora, mami y yo tenemos grandes noticias. Su mami está esperando un Puggy Bebé. ¿Un bebé? ¡Sí! Hoy supe que hay un Puggy Puggy Bebé Puggy en mi pancita. Será un hermanito o hermanita para los dos, Spoddy Chip. ¡Un bebé! Miren. Esta es una fotografía del nuevo bebé tomada por una cámara especial que puede ver dentro de la panza de mami. ¡Guau! Y sacamos más fotografías para que cada quien conserve una. ¡Gracias! Llevaré esta fotografía a mi próxima presentación, Poteiro. ¡Gracias, mami! Ok, Puggy Pugs. Hora de ir a casa. Pero, papi, ¿cuándo nacerá el nuevo bebé? ¿Cómo lo llamaremos, mami? ¿Puedo enseñarle a jugar fútbol? ¡Sí! No. Ha, ha. He, viejeje. ¿Ahh? Hi! ¡Oh! Oh, ho, ho… ¡Oh! ¡Jajaja! tobogán de Stomp y Stomp? ¡Sí! ¡Spock! ¡Mami! ¡Papi! ¡Despierten! ¿Quién vendrá al nuevo tobogán de Stomp y Stomp conmigo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hola, señor y señora Zebra! ¡Buen día, Pugs! ¡Olitas, pandas! ¡Olitas, Pugs! ¡Feliz día, risitas y risas! ¡Feliz día, Pugs! ¡Vayamos al tobogán de Stomp y Stomp! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido! ¡Creen que sería mucho más rápido y fácil! ¿También estás emocionada, eh, Poteiro? ¿Dónde está el tobogán? ¡Yo quiero subirme ahora! ¿Dónde está su tobogán? ¡Cuánto tiempo va a tomar para que el tobogán esté listo! ¡Hola a todos! Lo siento, pero primero debemos desempacar y armar el tobogán. Así que... ¡Regresen después! Regresemos después. Bueno, supongo que eso no es tan malo, Pugis. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un Super Puggy desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Waffles! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Esto tomará más tiempo, Pugs. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! Se fríen y crepitan los waffles en el fuego. ¡Al escuchar al ding! ¡Se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espira? ¿Más espira? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. ¿Y los ricos waffles? ¡Se podrán comer! ¡Delicioso! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Yo! ¡También yo! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ese fue un desayuno waffles y wafflesástico! ¡Ah! ¡Estuvo muy rico! Parece que valió la pena la espera. ¡Ahora hay que deslizarnos! ¡Desculpen! ¡Pensé que el tobogán estaría listo después de los waffles de calabaza! Yo también. Yo también. Yo también. Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. ¡Eso tomará años! Mírenos, Pugs graciosos. Somos los únicos en pijama. Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs. Cuando nos bañemos y vistamos, ¡será tiempo para deslizarnos! ¡Es buena idea, chingas! ¡Eres buena idea! ¡Hora de asearse! No tardaré. Lava, lava, Pugui, Pugui limpia. Sacude, sacude, sécate y abraza. ¿Lo ves? ¡Ya quedé! ¡Pugui! ¡Poteiro! ¿Hiciste tu propio tobogán? ¡Eso se ve divertido! ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? ¡Ok, Poteiro! En sus marcas listas, ¡deslízate! ¿De nuevo? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Deslízate! ¡Ahora quiero deslizarme! ¡Vistámonos súper rápido! ¡Vamos al tobogán! Lo siento, Chip. El tobogán no está listo. Esto tomará... Años. ¡Sí! ¡Esperaremos mucho! ¡Oh, sí, sí! ¿Una canción? ¿Para pasar el tiempo? ¡Una canción para pasar el tiempo! ¡Esa es una gran idea para una pequeña poteira! ¡A tu capuchita! ¡Disculpen! ¿Sí? ¡Oh, hola, pequeña Pug! Estaba pensando... ¡Oh, yo! Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, poteiro. ¿Trabajemos juntos, amigos de los elefantes? ¡Sí! ¡Hay que hacerlo súper rápido! Construiremos, trabajando juntos, porque así es mejor. Primero mezclamos y luego arreglamos. Todo lograremos juntos. Solo levanta ya, y listo estará. Construir puede divertir. Hacemos un plan, ayúdame. Y el trabajo listo estará. ¡Levanta ya! ¡Vamos para allá! ¡Bang, bang, fija, refuerza, atornilla! ¡Sí, quedó listo! ¡Oh, sí! ¡Guau, miren! ¡Puggy, sí! ¡Estoy listo para... ¡Escuchen todos! El tobogán está probado, es seguro, y está listo para usarse. ¡Oh, sí! ¡Felicarte todo! ¡Sí! ¡Corran, corran! Tranquila, Poteiro. Será divertido. ¡Espérenme! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Espérenme! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! Esperaré más. Tú ayudaste a los constructores. Deberías ir primero, Chipolata. ¡Sí! ¡Poogie, gracias! ¡Es hora! ¿Lista, Poteiro? ¡Wow! ¿Cómo se ve, Chip? Es más alta de lo que pensé. Oh, Poteiro, ¿te da miedo deslizarte? Tranquila, Poteiro. Es como deslizarte en la bañera. Pero es mejor porque estaremos juntas. Chip y Poteiro, deslizándose rápido. ¡A volar! A tu capuchita. Esperamos todo el día para esto. ¿Lista? ¿Eh? ¡Ese es nuestro Chip! ¡Es nuestro Chip! ¡Es nuestro Chip! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Mi valiente Chip y Chip! ¡Escóndete! ¿Cómo estuvo? ¡Fue grandioso, mami! Ibas muy rápido, Chip. ¡Lo sé! ¡Es un tobogán que jamás olvidaré! Sonríe para la cámara. Tomo fotografías del tobogán para presentación de las escuelas de Stomp y Stamp. Mañana es la presentación. ¿Qué llevaré? Chip. ¿Con quién hablas? Con mi peluche, papi. ¿Sí? ¿Yo? 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 ¡Sí! ¡Eso fue... ¡Pugtástico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! Chip y Chip. ¡Poogie, deslicémonos! ¡Espérenos! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja!